Después de su exitosa introducción en la gama del 208, Peugeot lleva la tecnología 100% eléctrica al universo de los SUV de la mano del 2008E, un modelo del segmento B que presume de ser un producto nacional ya que se fabrica en la planta de Vigo del grupo PSA. El 2008 eléctrico sorprende por su estética potente y distintiva que redefine el estilo de los SUV más compactos. Esta versión libre de emisiones cuenta con detalles exclusivos que le distinguen del resto de la gama. El más llamativo, además de los logos específicos, el león dicroico cuyos reflejos alternan el azul y el verde según el ángulo de visión. La denominación E aparece en las aletas delanteras y en el portón trasero. Su parrilla también es única. Luce el color de la carrocería y cuenta con motivos horizontales. En el interior, el 2008 eléctrico incorpora una tapicería exclusiva en Alcántara y en el acabado GT presume de nueva generación del Peugeot e-Cockpit 3D, que muestra una presentación de los flujos de energía en la pantalla central que permite entender el modo de funcionamiento del sistema de propulsión. En cuanto a equipamientos de seguridad, dispone de control de crucero adaptativo con función stop and go, mantenimiento de vehículo en el carril, asistente activo de aparcamiento con función perimétrica, freno automático de emergencia de última generación que detecta peatones y ciclistas de día y de noche y alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección de trayectoria desde 65 kilómetros por hora. El Peugeot 2008 se mueve gracias a un motor eléctrico que es capaz de desarrollar una potencia de 100 kilovatios o lo que es lo mismo, 136 de los viejos caballos de vapor. La autonomía que ofrece alcanza los 300 kilómetros. El SUV pequeño de la firma del León permite seleccionar tres modos de conducción. El Eco da prioridad a optimizar la autonomía, mientras que el modo normal está pensado para ofrecer el máximo confort para un uso diario. Para los amantes de las altas prestaciones y las emociones fuertes, el modo Sport lleva al máximo las sensaciones y el dinamismo. Puede pasar de 0 a 100 en 8,1 segundos ofreciendo 260 Nm de par en todos los regímenes. Desde la palanca de cambio se puede acceder a dos modos de recuperación de energía. Por un lado el drive, con recuperación estándar para una conducción similar a la de un vehículo de gasolina o diésel. Por otro, el modo brake, que permite desaceleraciones desde el momento en que se levanta el pie del acelerador.